qué tal amigos buenos días buenos días esto es destino 2014 bueno pues la nota de la semana y yo creo que del año y de muchos años fue la captura de el chapo oa quién lo era guzmán pues que es calificado como el delincuente más buscado del mundo el más poderoso en el narcotráfico he invitado esta mañana al maestro guillermo alberto hidalgo vigueras él es especialista en seguridad pública y ciencias policiales cómo está maestro buenos días pues con el orgullo y el honor de estar con usted señor como lo he dicho siempre con un ícono de la comunicación muy buenos días y gracias por invitarme a su programa bueno pues el asunto de la seguridad nos interesa a todos como siente usted que el nuevo gobierno federal que preside peña nieto está manejando el aspecto de la seguridad yo siento que ha echado todo la leña al asador el presidente enrique peña nieto normalmente los presidentes yo veo que se desgastan en segundo en el tercer año él entró con todo con sus reformas constitucionales y de alguna manera empezar bien con el pie derecho desde un principio se ha criticado mucho pero yo creo estoy seguro que las cosas van tomando ahorita un rumbo muy conveniente primero en cuanto a lo que es la seguridad pues está viendo que lo que no se había logrado en 12 años desde la llegada de vicente fox al poder donde se escapa de alguna manera de de un ceferezo de puente grande mal llamado de almoloya este joaquín guzmán el chapo precisamente y de ahí se escapa y no lo vuelven a encontrar jamás hasta ahorita hasta este momento ha sido muy controvertido se han hecho las pruebas necesarias uno no puede hacer más y yo pienso que uno tiene que creer creer en su gobierno uno tiene que hacer las cosas y trabajar en un sentido están empezando a tomar nueva dirección estamos entrando a una nueva era que seguramente puede tener algún reacomodo en función de esto pero ya lo había mencionado usted alguna vez es imposible que una empresa porque era una empresa internacional se vaya a caer porque el porque la cabeza no está eso sí eso yo pienso que va a seguir sin embargo está marcándose una pauta en donde se está diciendo bueno méxico vamos a las cosas diferentes y se están empezando a hacer de una manera diferente de manera tal que si la gente empieza a confiar si el ciudadano como usted como yo como todos empezamos a confiar decimos nuestra parte seguramente vamos a entrar en una etapa de tranquilidad que muchos se necesita bueno yo siento que hay una gran coordinación entre el ejército la marina la policía federal y las policías locales y municipales porque la marina la gente se pregunta por qué la marina bueno mire primero son nuestras fuerzas armadas ahora las fuerzas armadas se entiende incluso la policía porque a fin de cuentas están armados en la marina es un cuerpo más pequeño más pequeño que el ejército pero mucho más pequeño no no había sido tan utilizado porque entendíamos que la marina era quien vigilaba nuestros litorales nuestras islas etcétera nuestro nuestro nuestra zona digamos nacional de los 200 millas náuticas estas que se hablaba siempre no el ejército yo pienso que ya lo habían desgastado lo habían golpeado la gente había criticado mucho hablaba exageraba las cuestiones de que si había o no algún tipo de corrupción yo creo que el ejército mexicano tiene una historia de lealtad de dignidad desde la revolución independientemente de todo de que si había un general o no que estaba con una facción o no el el soldado el soldado quiere su país recordemos que la revolución incluso se dividieron familias y siempre fueron leales a su a su bando en ese momento entonces está operando bien ahora siento que también el gobierno esto lo digo como periodista manejó muy bien la noticia la manejo bien primero bueno una se pregunta por qué una agencia de noticias de eeuu como la ap fue la primera que dio la señal de que había sido capturado el chap bueno porque también intervino una información y parece que un equipo moderno de la dea sí señor en esto o sea que bueno pues se filtró esa noticia el presidente la da a conocer como cuatro horas después después de ahora ya lo sabemos al chapo se le hicieron todas las pruebas adn para estar total y completamente seguros que se trataba del chap que no había ningún doble está esto está demostrado luego se nos dijo cómo lo habían capturado y dieron a conocer los túneles oiga estos los túneles es es impresionante no no es tremendo me remito un segundo a lo que usted dijo ahorita primero porque se de una la ap porque da la noticia bueno estamos hablando de una de un problema de delincuencia internacional claro entonces está metido a lo mejor surete mosat fbi cualquier número de agencias la interpol tenían información por todos lados y fue un trabajo que de afuera tenían que darle información a la nación mexicana pero se maneja también como usted lo dice que sale el que debería de haber salido el procurador general de justicia hablar con la gente que logró esto el general sin fuegos con el secretario de marina con el doctor mondragón los que habían participado en esto y lo que está usted diciendo es algo que pocos piensan es muy importante no quiso equivocarse no quieren que vuelva a pasar lo que con florán casés verdad por ejemplo se se tuvieron que haber certificado re certificado de que efectivamente era el chapo guzmán y que no el día de mañana no salgan con que no soy pedrito chávez yo soy cantante verdaderamente y me confundieron claro pero el adn todos estos exámenes que se requieren no pudieron haberse hecho al garete no soy un experto en exámenes de adn ni mucho menos pero tienen su tiempo señor tienen su tiempo y esas cuatro horas quiero pensar que fueron las ocupadas precisamente para estar bien seguros de que efectivamente era el chapo guzmán y además verdad que estaban por dar a la noticia la ahorita al día de hoy pues es la noticia del siglo tristemente digo yo porque deberíamos de tener otras noticias mejores en cuanto a nuestro país es triste que yo tengo la oportunidad de haber colaborado en radio tribuna de hace muchos años en cuando el frío muñoz la maestra valdemar etcétera espacios que usted nos daba nos nos daba oportunidad de dar noticias interesantes de platicar de lo bueno del país también del apoyo que teníamos en ese momento cuando yo era jefe de capacitación de la dirección de tránsito y qué lástima que hayamos caído que lo importante sea un delincuente altamente capacitado ahora yéndolo a lo de las casas pues es que no nos da más que de saber que tienen expertos en economía tienen expertos en el mercadotecnia tienen expertos en construcción tienen expertos en estrategia bueno vamos a hablar de de esto porque se puede escribir una novela vamos a ver los mensajes maestros sí señor